¿Quién mandó el primer mensaje? Nos conocimos en el Holapalooza y después nos empezamos a seguir en esto que hacemos ahora con Instagram. Hace cinco meses además que nos conocemos. Nos pareció que era un buen momento para romper un poco ese cascarón que armamos, que nos vino muy bien durante tantos meses para conocernos. Lo lograron bastante, para ser dos personas tan públicas. Armamos una buena logística, pensalo. Cuatro meses que salió como un rumor, yo a veces digo, bueno, hicimos las cosas bastante bien. Hubo una validación entre ambos de salir a... Sí, está todo bien, podemos decir que estamos juntos. Sí, por supuesto. Ahora soy fan y admiro mucho a las mujeres que tienen cuatro hijos. ¡Guau! Yo apenas pudo con una y le puse mucha garra. Siento una gran admiración por Guille. Yo pregunto y vos me decís que sí, que no. Por supuesto. ¿Qué querés saber? Posiciones, si leímos juntos el Kamasutra. Lo están practicando. Si tenemos buena piel. ¿Cómo da mi piel con la piel de ella? ¿Qué pasa con todo lo que estamos viviendo en la Argentina? Por un lado me duele, porque me parece que es algo que viene pasando hace mucho tiempo. No se llega a esta sensación de desesperanza, de falta de empatía y de odio que hay, ¿no? De un día para el otro. Y me parece que, viendo que todo está muy mal, querer terminar de destruirlo, me parece que es un comportamiento bastante llamativo. La salud mental es uno de los grandes miedos. Desde el año pasado empecé a tratar de ver dónde estaba mi ansiedad, por qué trabajaba tanto, por qué algo que para mí es vocacional. Bueno, cómo puedo convivir con mi vocación y ver si también puedo encontrar una vocación en mi vida por fuera de mi vocación, que es la actuación. Algo de esa ansiedad que mencionaste recién, ¿en algún momento se volvió un problema? La ansiedad siempre es un problema. Lo que te genera la ansiedad es que cuando vos estás en una zona más de vacío, que no tenés nada de qué agarrarte, te agarras casi taquicardia. Te empezás a poner, no solamente ansioso, sino intolerante con el tiempo. ¿Apareció esa taquicardia? Sí, sí. O sea, no llegaron a ser ataques de pánico. No, 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 pero sí ataques de infelicidad, de tristeza. Claro, y ahí te aparece el temor. Los tiempos que vivimos tampoco cooperan mucho porque son tiempos de muy poca empatía, hay mucha violencia en muchos aspectos y genera mucha ansiedad el mundo en el que estamos viviendo. Joaquín, muchísimas gracias. Bienvenido. Placer charlar con vos de nuevo. Gracias por la invitación. Siempre charlamos por proyectos lindos. La última vez estabas terminando teatro y ahora estrené el duelo. Así que felicitaciones. Muchas gracias. ¿Contento? Sí, 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 estoy muy contento. Creo que primero es un beneficio poder hacer lo que me gusta, lo que soñé a los tres años con hacer. Siempre me sorprende eso. Que pueda vivir de la actuación al día de hoy me sigue sorprendiendo y también me sorprende los proyectos tan eclécticos que me ofrecen y ver que le pongo el cuerpo y que los habito integralmente. No sé, tengo algo, tengo una curiosidad, a veces pienso desmedida, ¿no? Porque me gustaría focalizar un poco más, pero no puedo. Me gustan muchas cosas diferentes. ¿Alguna vez me dijiste que la actuación incluso te rescató de una adolescencia complicada? Sí, tenía algo, no sé, como un poco anárquico. No me gustaba la autoridad, estaba molesta. Además la década del 90 tenía su punto. En la actuación encontré un espacio de comunicación, de poder mirar a mis compañeras y compañeros a los ojos de otra manera. Había algo del permiso de la ficción y del ritual. Me sigue pasando, en teatro sobre todo, ¿no? Esa situación donde de repente, por alguna razón, el tiempo se detiene, fluye todo de otra manera. Y es un ritual. No estamos muy acostumbrados a tener rituales en estos tiempos porque está todo un poco desangelado. Pero en lo que sea, que uno encuentre que está por fuera del tiempo es algo muy placentero. Hay gente que lo logra con el deporte, otros lo logran con diferentes hobbies, otros caminando, lo que fuere. ¿Cómo fue el vínculo con la China durante el rodaje del duelo? Excelente, muy divertido. Tenemos amigos en común y creo que para ser el personaje que yo hice fue la compañía ideal. Porque mi personaje sería el histriónico de la película, es el que sufre, el padeciente. Pero vos padeces si tenés a alguien enfrente que cuenta tu padecimiento, que te lo compra, que lo habilita. Y creo que en eso la dupla que armamos funciona muy bien, es muy eficaz. Ernesto, si bien no es la temática principal de la película, está deprimido, está con un trastorno de salud mental. La película, aclaremos que no va por ese lado, que es un thriller que tiene tintes de humor, que tiene algunos momentos muy divertidos en esto que le pasa a Ernesto cuando aparece Rita. Sin embargo, a mí me gusta, y yo festejo cuando podemos hablar un poco de salud mental. Que me parece que en el último tiempo está pasando un poco más. Es un tema medio tabú. Sí, es tabú porque es uno de los miedos que tenemos como especie. Es como nosotros nos relacionamos con los miedos también, como podemos hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos. Y la salud mental es uno de los grandes miedos. Porque muchas veces uno ve gente que quiere, que por alguna situación química y emocional, empieza su vida a ponerse un poco cuesta arriba con las cosas. Y no es fácil lidiar con eso. Al mismo tiempo, creo que los tiempos que vivimos tampoco cooperan mucho, porque son tiempos de muy poca empatía, hay mucha violencia en muchos aspectos, y genera mucha ansiedad el mundo en el que estamos viviendo. Algo del mundo occidental que es el que conozco. Entonces, creo que de un tiempo a esta parte se empezó a hablar un poco más. Me parece que es importante también que gente que durante mucho tiempo, referente a diferentes actividades que durante mucho tiempo ocultaron las medicaciones que tienen que tomar para poder seguir adelante, empiecen a hablar del tema, porque también eso puede hacer que como comunidad empecemos a, en principio, a quedarnos un poco más, ¿no? A mirarnos con más amor. Y uno se siente menos solo, el que lo está viviendo se siente menos solo, ¿no? Claro. Y normalizar un poco, ¿no? No es un tema de voluntad. Así como uno no se cura un cáncer por tener ganas, ¿no? Porque pareciera, a ver, quiero ser cuidadosa con lo que digo, ¿no? Al que está deprimido, uno le exige que dale, levantate, pone onda, como si fuera un tema de voluntad, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con el tema de la negación. Me parece que vivimos tiempos de mucha negación. Conozco pocas personas en mi vida, ¿eh? Que sean, que estén ajenas a la negación, que sean en cargo. Es difícil hacerse cargo. Muy. Porque hacerse cargo lo primero que implica es ser una persona doliente, porque sufrís si te haces cargo. La negación es una de las alarmas que se está enciendo donde vos cortás el cable y dices, ya está, negué, no siento nada más. Pero eso empieza a armar un algo adentro que te empieza después en el tiempo a... Sí, te vuelve las relaciones con una palabra que está muy trillada, pero que está buena la palabra por la violencia que tiene, ¿no? Te empezás a hablar de una persona tóxica si negás. Y negamos todo permanentemente, pero en muchos aspectos. ¿Te encontraste vos en esa situación de...? Sí, sí, claro, claro, porque es algo que nosotros estamos educados para eso. Pertenecemos a una cultura de la negación. Imaginate si no fuéramos una cultura negadora, los virtuosos, ¿qué seríamos? Si pudiéramos hablar del amor en vez del odio. ¿El odio qué es? El odio primero es miedo, pero ¿miedo a qué? ¿Al diferente? ¿Al que piensa diferente a mí? ¿Al que siente diferente a mí? Yo en otra época cuando era más pibia era más soberbia en ese punto, porque estaba con más miedos hasta que empecé a trabajar en mis miedos. Dije, che, pará, ¿por qué yo creo que ser así está bien? ¿No? Y digo, no. Y empecé a valorar la diferencia. Las personas que son diferentes me interesan especialmente, porque puedo tener ahí una posibilidad de crecimiento o de desarmar algo que por alguna razón armé en mi vida, con mi historia, con el lugar que me tocó crecer, con miles de cosas van pasando. Es como la ramita de un árbol, ¿viste? El primer día el brote es chiquitito, hasta lo podés sacar con un dedo, pero lo vas dejando y ese brote se transforma en una ramita, la rama después tenés un tronco que tenés que agarrar una, bueno, no digo motosierra, porque tiene otro símbolo en nuestra sociedad en este momento, pero digo, un serrucho y cuesta sacarlo. Entonces, todo lo que tenemos, la salud mental, la ansiedad, el miedo al fracaso, el materialismo, la sobrevaloración del materialismo, la especulación en lo material, lo estético, en cualquier orden de la vida, todo eso va armando una especie de un conglomerado que de la única manera que podés convivir con esto es negándolo, pero siendo parte. Eso es lo que tiene especial la negación. Que vos decís, a veces observo y digo, ¿qué presión que hay en determinados sectores para determinadas cosas? Y vas viendo cómo una persona va modificando su discurso, cómo otra va modificando su estética con operaciones, su discurso con coacheo, todo, y todo te va alejando de algo y decís, ¿pero quién sos? Y yo que hago una, soy actor, o sea, tengo una profesión, y fui hablando de telenovelas en una época donde la TV se veía mucho, entonces había algo en mí, un poco escindido, porque por un lado había una especie de personaje más social, y después puertas adentro, yo no estaba muy seguro del que se había armado, más bien convivía con mucha inseguridad con eso que se me había armado. Había un personaje Joaquín Furriel para el mundo, más allá del personaje de la novela que se pudiera llamar, ¿cómo se llamaba? Era yo, era yo, no es una cuestión esquizofrénica, ya que hablamos de salud mental, era yo, no estaba jugando a ninguna otra cosa, todos somos de muchas maneras, el tema es qué aspecto empezás a alimentar, qué aspecto vos querés focalizar, dónde pones la luz, qué es lo que querés ver de vos, porque... ¿Y hoy vos qué querés ver de vos? Yo creo que, en parte por lo que te compartí antes, que la actuación para mí fue una red, un sostén, y tuve un camino hasta ahora muy interesante, porque me encontré con gente muy valiosa para mí, en lo que hago, de diferentes generaciones. Sin embargo, desde ya, desde el año pasado, empecé a... a tratar de... de ver dónde estaba mi ansiedad, por qué trabajaba tanto, por qué algo que para mí es vocacional, bueno, cómo puedo convivir con mi vocación, y ver si también puedo encontrar una vocación en mi vida, por fuera de mi vocación, que es la actuación. Tengo desde ya la mejor maestra que yo puedo tener, no sé cómo serán otros padres, pero en mi caso, mi hija, que tiene 15 años, para mí es una maestra, y me conoce mucho, por supuesto, y es doloroso a veces, porque va al hueso, y no siempre estoy preparado para asumir lo que me viene. Pero siento que, de un tiempo a esta parte, estoy... disfrutando, y yo me siento mucho mejor. Y cuando trabajo, también me siento mejor. Algo de esa ansiedad que mencionaste recién, ¿en algún momento se volvió un problema? Sí. O sea... La ansiedad siempre es un problema. No hay nada positivo. Yo me... me engañé un poco hace unos años con esto, de que te acordás que las personas que trabajábamos mucho, estaba como moralmente bien visto, ¿no? post-neoliberalismo, esa cosa, ¿no? De estar un poco pasado de rosca, quizás. Y es que me encanta lo que hago. También es cierto, cuando yo hago lo que hago, que es actuar o preparar proyectos, hay un lugar más como productor. A mí me encanta. Me fascina, la paso muy bien. me gusta mucho lo que pasa por fuera del trabajo también. Antes, no es que no me gustaba, pero no le dedicaba tanto espacio a eso, tanto tiempo. Entonces, la ansiedad es como la negación. Son cosas muy generales, títulos que vamos poniendo, pero lo que te genera la ansiedad es que cuando vos estás en una zona más de vacío, que no tenés nada de qué agarrarte, te agarras casi taquicardia, te empezás a poner no solamente ansioso, sino intolerante con el tiempo. No lo tolerás. Eso me pasó a mí, me pasó mucho, mucho, a fin del año pasado. Tuvo un año el año pasado, bien post-pandémico, ¿viste? Desde el jardín de bronce de la tercera temporada hasta que terminé una película en Málaga, en España, no paré. Tócate, tocate, toca teatro, teatro, serie, película, tocate, toca teatro. Y de repente, cuando terminé, me, me, claro, mientras vas activando eso, vas armando algún tipo de estructura para sostenerlo. Cuando no necesitas más la estructura, es un poco... ¿Qué hacemos con uno? Claro, se te va desarmando eso que te sostuvo también, porque hay que tener... ¿Apareció esa taquicardia? Sí. No llegaron a ser ataques de pánico. No, 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 pero sí, ataques de infelicidad, de tristeza, donde, 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 claro, y ahí te aparece el temor. Entonces, estaré depres, o estoy entrando en una zona que nunca me animé a entrar y es peligroso. ¿Algo de los antecedentes que me contaste antes de situaciones de salud mental en tu familia asusta? Siempre asusta, sí. Sí, 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 porque, 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 porque pensás, ¿por qué no me pudo haber tocado a mí? ¿Por qué? Lo que pasa es que, lo que aprendí, es que lejos de irte y hacer estupideces, que es lo que normalmente hacemos, no sé, estás desconectado, salís más. Es el problema de Don Juan, por ejemplo. Hay algo que en la Argentina, como vivimos en una sociedad patriarcal todavía, está muy, se vanagloria mucho al hombre, como ese hombre, conquistador, mujer, claro. De hecho, los medios, cuando algún actor, deportista, músico, quien carajo fuera, esté ahí, dicen, la nueva conquista de, como si uno fuera una especie de imperialista del siglo, de cualquier siglo, pero imperialista. Y las mujeres son colonias a conquistar. Vos fijate, la complejidad estructural y semántica, es un horror, culturalmente, lo que han hecho con las mujeres, pero también con los hombres. Entonces, hay algo, Don Juan es una muy, buena obra de teatro, porque habla de una persona, de una soledad insaciable, voraz, que no puede conectar con ninguna persona. Hay una falsa idea de que, este es un Don Juan como algo positivo. No hay nada peor que un Don Juan, porque es una persona intranquila que no puede estar con nadie. Eso lo puede llevar a la vida. Y quizás también un exceso de trabajo, estoy hablando de algo muy privilegiado en nuestro país, porque no todos tenemos trabajo, esto lo sé, pero hay veces cuando te pasas de cualquier tipo de trabajo o haces cualquier actividad de manera un poco pasada, es lo mismo, estás empezando a tentar la desconexión y eso es complicado. Y lo mejor que puede pasar cuando te agarres ese momento es respirarla, respirarla y quedarte ahí y que te vengan todos los miedos y verlos y no negarlos, no negarlos, los ves y te quedás y pedir ayuda. Ayuda si la necesitas de cualquier tipo, de manera más tradicional, menos tradicional, pero pedir ayuda, nunca estar solo. En tu entorno, plantearlo. A mí me costaba mucho a veces socialmente eso. Cuando peor estoy, más payaso soy, me pongo con cierta incontinencia verbal porque me incomoda mucho que me puedan ver vulgar. Vulgar, digo, me pongo vulgar. Vulnerable. Vulnerable. Entonces, ahí cuando empecé a animarme a decir, perdón, estoy un poco apagadito, ¿qué te pasó? Y empecé a poder poner algún tipo de palabra a lo que me pasaba, sentí un alivio porque dije, bueno, también se puede estar así. Ni hablar cuando tuve la cirugía isquémica. O sea, me pasó algo donde, ¡pac! Y a partir de ahí no me quedó otra que decir, bueno, la podría haber quedado, no me tocó. Pero todos somos frágiles. ¿Te googleas? Poco. ¿Sabés qué es lo que más buscan vinculado a Joaquín Furriel en Google? No lo sé, porque eso es dinámico, ¿no? Sí. ¿Vos me estás hablando de hoy? Bueno, hoy seguramente va a aparecer Guillermina Valdez, ya iremos por ahí, pero en general aparece, como vos dijiste recién, Joaquín Furriel ACB. Sí. Digo, eso marcó un antes y un después sin lugar a dudas. Sí. Sí, yo creo que también supongo que si el algoritmo dice que lo que más se busca es porque, como te hablaba antes, ¿no? Está en el terreno de los miedos. Un tipo joven exitoso que de la nada te puede pasar. Sí. Está bien el éxito si lo asociamos a alguien que le va bien con lo que eligió hacer, pero quizás, a veces pienso que yo no estaba pasando un muy buen momento en ese momento. Muy sano, porque no está asociado a lo... Lamentablemente, la mayoría de las personas que padecen lo que yo padecí son accidentes relacionados esencialmente a la cocaína, al consumo de cocaína. Es una droga que yo no probé. Soy una persona que entreno mucho, siempre fui muy sana, me gusta mucho hacer teatros, obras de tres horas como Hamlet. Entonces, desde chico hay algo que a mí me gusta vivir con la salud porque me hace sentirme mejor en el día a día. No fumo, mucho grande es un bodrio, pero bueno, me divierto de otra manera. Ahora, me parece que tiene que ver con eso, con que en el momento que me apareció fue un momento donde me empecé a hacer cargo de lo que más me cuesta a veces que son los interrogantes, que no tienen respuesta. Joaquín Furriel joven. Es joven. O sea, ¿qué estamos buscando cuando buscamos Joaquín Furriel joven en Google? Yo tengo 41 años, Tatiana. Yo mismo me busco para hablar con mi hija cada vez, yo mismo busco Joaquín Furriel primeras novelas para mostrarle mirá tu papá las cosas que hacía. ¿Está bien? Papá era el galán de la novela. Mirá el pelo largo que tenía papá en ese momento, ondulado, la barba, mirá. ¿Quién es la madre de Joaquín Furriel? ¿Por qué buscan quién es tu mamá? Esto me está desconcertando, porque quizás algunos, yo se los recomiendo porque está bueno ser hijo de mi mamá. Mi mamá es una mina que yo valoro mucho y me hizo muy bien en mi vida, pero qué pregunta rara, ¿no? Me desconcierto un poco. No es tu caso, pero en muchos casos quiero que sepas mucho complejo de edipo, viste, también el hombre, esa es más de los hombres quizás. Hay mucha gente, no es el caso, pero a mí me sorprende la gente que busca, me engano, altura, como hay una obsesión con la altura de los famosos. Pero hoy no apareció, vos zafaste. Aparece Joaquín Furriel, hija, ¿cómo la definimos a Loisa? ¿Qué es para vos? Oh, qué difícil. Me dan ganas de decir esa frase que dijo el chino también sobre Úrsula, ¿no? Qué bien que estuvo, que definirla, limitarla o algo para el estilo. Es difícil para mí hablar de mi hija en este contexto, digamos. Pero bueno, yo estoy fascinado con la hija que tengo. ¿Alguna vez me dijiste en una charla si alguien te pregunta qué es ser padre, decís darte cuenta que el tiempo pasa? Bueno, sí, lo sigo sosteniendo. Antes de empezar a hablar, acá... ¿Esas son las preguntas que hacen en Google? Sí, sí, ahora voy a seguir, tengo un par más. Sí, sí. Pero antes de empezar a charlar, te contaba que revisando entrevistas nuestras anteriores, que siempre tengo la suerte de charlar con vos cuando salen lindos proyectos, me contabas que Eloisa te había enseñado el significado de cringe. Lo tenía en ese momento unos 11 años, hoy tiene 15 o casi 15. Asumo que ya sabés cuándo aplicar el término cringe, no sé si lo usarás. Hoy ya es vinto. ¿Qué te enseña hoy, Eloisa? Eso, ahora está en otra. Me enseña muchas cosas. Pero... Bueno, te hace mirarte, me dijiste hace ratita. Sí, me hace mirarme y todo el tiempo me acerca. Tiene una sensibilidad hermosa ella. Tiene una inteligencia emocional que a mí me gustaría tener a veces. Sí. ¿Ya presentó algún novio o novia algo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y cómo fuiste con eso? Muy bien. Porque alguna vez me dijiste no voy a ser celoso salvo que se parezca a mí, no me gustaría que tenga un novio parecido a mí. Bueno, para no tener que gastar tanto dinero en terapia, sobre todo después con ella. Es una cuestión de ahorro lo que estoy planteando ahí. Me cae muy bien su novio. Joaquín Furriel, Hermógenes Saldívar. Sí. Aparece esa búsqueda. Bueno, me encanta que aparezca porque... Me imaginé que te iba a gustar. Sí, porque es uno... Por la historia además y por lo que habla la película. Personaje del patrón, ¿no? Sí, porque habla de la esclavitud contemporánea y me parece que está bueno que la película pueda visibilizar una problemática que normalmente no está ni siquiera en los debates que es la informalidad laboral y todo lo que eso genera. Joaquín Furriel, Novia. ¿Y qué te aparece ahí? No, no, Joaquín Furriel, Novia como búsqueda. Sí, después aparecen nombres que dije no vamos a nombrar ahora a ninguna expareja. Has terminado muy bien igual con tus exparejas siempre, pero bueno, aparece siempre, ¿no? Joaquín Furriel, la mamá de tu hija. Bueno, con 49 años, claro, he tenido poquitas pero he tenido relaciones. Después te voy a hablar de Guillermina todavía, no, pero sabés que no te vas a salvar, no te vas a ir de acá, justo estrenaste películas, blanqueaste relación. En alguna charla nuestra me dijiste a mí los bebés no me gustan, no me gustaron nunca. Sí, hay algo de la fragilidad de los bebés que me da un poco de pavor. ¿Con Eloisa bebé te pasó, te costó? No, no tanto, fue diferente. Aprendí, me coachó la madre también, pero tiene una fragilidad que a mí me, no sé, y la gestualidad también, hay algo que me costaba, pero bueno, con mi hija aprendí y disfruté mucho también. Nuestro país lamentablemente no es laico. Bueno, sí, me parece que muchas de las discusiones que tenemos o los debates que se generan a raíz de políticas públicas, creo que eso lo habré dicho en el momento donde hubo algunas leyes que tienen que ser analizadas en el Congreso, como no estaría bien que el Congreso se meta en cuestiones religiosas. Hablo de todas las religiones, no solamente del catolicismo. Clarísimo. ¿Cómo fue ese pasado de Monagui y yo? Bueno, hay una parte donde uno es el embrión cultural de la familia, hasta los 13, 14 años más o menos. Mi familia al lado de mi padre es una familia muy católica y yo participaba en la acción católica. La pasé muy bien, fueron años muy buenos. La filosofía cristiana tiene valores muy buenos, muy buenos, que nosotros tenemos muchos incorporados en nuestras sociedades. Hay una cuestión con la religión en tu familia que se permite de todas formas discutir algunos conceptos antiguos de la religión, por lo que me contaste. Se han podido dar debates interesantes, no quedó como dentro de lo más rancio de este caso del catolicismo, pero de nuevo podemos estar hablando de cualquier religión. Sí, vos sabés que cuando fue, por ejemplo, lo de la ley del aborto, el sector católico de mi familia no estaba en contra de la ley. Le parecía que era un tema de salud pública y todos los domingos van a misa. ¿Qué sé yo? Todo es subjetividad acá, ¿viste? Cada uno lo ve como lo quiere ver y hay que ser respetuoso con eso. ¿Qué te pasa con todo lo que estamos viviendo en la Argentina? Por un lado, me duele porque me parece que es algo que viene pasando hace mucho tiempo. No se llega a esta sensación de desesperanza, de falta de empatía y de odio que hay, ¿no? De un día para el otro. Y creo que todos somos un poquito responsables para llegar a esto y me parece que viendo que todo está muy mal querer terminar de destruirlo me parece que es es un comportamiento bastante llamativo, ¿no? Pero al mismo tiempo la nuestra es una especie que pasó pandemias, guerras mundiales, guerras étnicas, guerras religiosas, nuestro país pasó por situaciones y momentos históricos muy difíciles, pero hay una parte de mí que a pesar de todo el dolor de lo que estoy viviendo que viene pasando hace más de una década, no es que esto es un fenómeno creo que que como te decía antes que tiene que ver con la negación, me parece que hubo mucho muchas consignas muy vacías durante los últimos años largos, muchas consignas vacías, creo que el Estado que todos deseamos que esté para justamente para ordenar, contener, creo que no tenemos que bajar la guardia y seguir reclamándolo porque hace muchos años con diferentes dirigencias políticas gobernando el país no han hecho nada realmente muy valioso por eso, por valorar la educación pública con acciones, digamos, porque lo que creo que no está bueno es que primero venimos de algo saludable democráticamente, los gobiernos a pesar de que inclusive tienen muchos problemas sobre todo económicos y muchos sociales y políticos están terminando sus mandatos, quien no se opone no está volteando al otro, hay desestabilizaciones según el signo político que esté gobernando, eso es una rosca lamentablemente que siempre va a estar, pero me parece que se puso todo muy endogámico, como una discusión que tienen ellos, la dirigencia política, la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical y en el medio los argentinos y las argentinas de pie lo ven como algo ajeno. Sí, y un enorme porcentaje de la población pasándola horrible, pero horrible que es más que un número, horrible con chicos que dejan el colegio, horrible con gente que no tiene laburo, horrible con gente que hace con suerte una comida en un día, horrible. Claro, el tema es cómo podemos hacer para además de hablarlo y visibilizarlo que esto lo sentimos todos, cómo podemos empezar a pensar o me pasa a mí cómo sentimos que esto se puede revertir. Porque para mí decirlo a veces siento que son como esos libros que uno compra que quiere leer y los pones en la biblioteca pero no lo lees entonces a veces pienso uno qué se podría hacer yo sé lo que hago conmigo empatizar tratar de que las personas que están en situación de calle no sean paisaje urbano no aceptar que el país en el que vivo no lo estoy negando pero estoy exigiendo que sea de otra manera pero está muy difícil porque está muy complejo todo y como te digo está muy difícil ver cuál si es que hay una luz dónde está dónde hay una posibilidad ¿no? Ahora voy a volver a esto porque hay algo de los personajes en esto que vos decías que puede hacer uno me parece que hay algo de los personajes que visibiliza hace un ratito hablábamos de Hermógenes y vos hablabas de la esclavitud moderna entonces me parece que hay algo de los personajes y de la cultura que cumple un rol fundamental ahí ¿no? en desde el visibilizar y también desde la posibilidad que genera la cultura del movimiento social la educación ¿no? como espacios fundamentales dentro de la sociedad y después al mirarnos al mirarnos en serio vos hablabas de gente en situación de calle y hay gente que no mira que no mira porque le duele tal vez que no mira por esta negación pero pero es tristísimo lo que nos está pasando y sin embargo festejo ir a votar siempre festejo ir a votar aunque no me gusten las propuestas que me pongan enfrente con nuestra historia a mí por lo menos me sigue gustando mucho ir a votar ¿vas con Eloisa? ¿te acompaña? sí hay una nueva generación también ¿viste? gobernadores gobernadoras bueno gobernadoras pocas gobernadores diputados diputados creo que hay un cambio generacional que va a llevar su tiempo porque eso también cambia el discurso ¿le tenés confianza a ese cambio generacional? bueno la generación que empieza a gobernar muchas de las provincias de nuestro país vivieron algunos diría casi el 80% de su vida o el 70% en democracia esto no es muy habitual en nuestra historia y tuvimos crisis muy grandes como la que estamos haciendo ahora también una crisis social entonces digo todos deben sentirse un poco el mea culpa por más que para el afuera no lo puedan decir internamente no es que alguien hizo las cosas bien y otro hizo las cosas muy mal todos tienen una responsabilidad en diferentes aspectos de lo que estamos viviendo para tener esta sensación de tristeza que estamos viviendo y para mí sobre todo no sé es mira yo creo que los argentinos y las argentinas porque conozco mucho nuestro país amamos nuestro país cuando la Argentina sale campeona del mundo el año pasado ¿no? ese festejo de 5 millones de personas tuvo excesos hubo cosas pero son 5 millones de personas es algo descontrolado podría haber sido una catástrofe no lo fue pero eran todos los sectores socioculturales invitados al mismo festejo yo llegué a agarrar un poquitito de muy poco pero esto de mi colegio secundario compartir con diferentes sectores sociales ahora todo vuelve está deliberadamente segmentado entonces me parece que ya que nos tocó a todos estar debajo del mismo sol en este pedazo de la tierra en todo este planeta tratemos de hacer un mejor lugar lo que pasa es que claro está hablar desde el amor sos un boludo o mirá con lo que está pasando lo del amor o está negando lo que no 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 pero hay otras maneras de pensar por ejemplo saber que nuestra especie tuvo grandísimas crisis en muchos momentos de la historia también nos da para pensar que podemos aprender mejorar no aprender a empeorar como una cosa de resentimiento no me gusta el sentimiento argentino negativo el resentimiento no me gusta este país no porque esto entiendo el enojo pero también me sorprende cuando en la pandemia post pandemia que no se podía viajar la cantidad de argentinos que son los que siempre viajan afuera y que tienen un país de mierda es un país extraccionista el de ellos agarran la guita acá para después ir a viajar a Estados Unidos o a Europa y dicen esto es parecido a tal lugar está bien porque Buenos Aires es parecido a un montón de ciudades de Europa sobre todo a dos que son Madrid y Francia porque hay mucha arquitectura que se hizo y está bien que no hubiese parecido porque Buenos Aires es parecida ahora la Argentina en su totalidad tiene una identidad muy propia a cada una de las regiones Buenos Aires mismo entonces estuve en el norte que hermoso nuestro país ese es un sector y otro que lo fue conociendo de otra manera tenemos un país muy rico culturalmente hablando bueno vos sos un conocedor del país a vos te sigue gustando fui mochilero muchos años te sigue gustando la vida de mochilero y ahora vengo de filmar una película con Sebastián Schindel director de Patrón en la Patagonia y estuve en un lodge precioso ahí en el Lago Hermoso ¿ya negociaste con Guillermina vacaciones de mochilero? no no eso las parejas no tienen que hacer las mismas cosas me parece y justamente la diferencia creo yo porque si no es un vínculo narcisista si buscas a alguien que sea igual que vos en este punto ni lo hablé te digo no sé tal vez sorprende tal vez le encanta no lo sabemos no fue charlado ella es muy deportista así que caminar en la montaña seguro que podría caminar mejor que yo seguro ¿quién mandó el primer mensaje? yo sé que es tu tema preferido este nos conocimos en el Lollapalooza y después nos empezamos a seguir en esto que hacemos ahora con Instagram ¿y alguien en algún momento invitó? yo conozco por supuesto quién fue el que dio el primer paso o la que dio el primer paso conozco todo eso pero en este contexto hay una parte mira es así o sea es un punto donde a mí me gusta sentir que todo eso está dentro de un ámbito de intimidad de privacidad te puedo compartir un montón de cosas vos me preguntás y te puedo contestar ahora hay algunas cosas que yo no sé muy bien por qué es totalmente caprichoso quizás pero percibo que que me gusta que queden quizás entre nosotros dos solamente yo pregunto y vos me decís que sí que no con la confianza de tantas charlas que hemos tenido y con la mirada de Raquel Flota que sabés cómo te cuida está tranquila Raquel así que está muy bien y el tardo que me puede llegar a avanzar desde ahí no no así que sabe que es con respeto estamos en un país democrático y con cariño no me vas a contar ok quién dio el primer paso sí como se conocieron Eloisa ya la conoció sí y bien todo bien todo bien hay mucho mensajito por día entre ustedes esa es la parte de la intimidad esa es la parte de la intimidad yo estuve diciendo que sí que no me gusta me gusta este si no si no quién de los dos cocina mejor a mí me gusta mucho cocinar desde hace muchísimos años en general prefiero siempre cocinar yo si puedo prefiero cocinar yo y sos un buen anfitrión eso se lo tenés que preguntar a ella si la entrevistás alguna vez yo no puedo hablar así de mí con tus amigos sos de recibir en tu casa te gusta gasajar te gusta gasajar ok el plato que mejor te sale diferentes tipos de walks y lo criollo todo todo hay un sano el asado el asado las milanesas gustos compartidos entre los dos que se puedan conocer sí el amor por la intimidad y por la privacidad ¿querés que hablemos de sexo? preguntame ¿qué querés saber? posiciones si leímos juntos el Kama Sutra si tenemos buena piel ¿cómo da mi piel? mi piel mora con la piel de ella que tiene un color como el tuyo yo quisiera titular el sexo es lo que nos atrapó por ejemplo ¿entendés? me gustaría vos titulá como quieras si sirve para que la gente vea más la nota titulá la nota y la película sobre todo por eso charlaron entre ustedes el bueno se está hablando de esto vamos a hubo una validación entre ambos de salir a sí está todo bien podemos decir que estamos juntos sí por supuesto sí yo tenía que afrontar ahora todas estas notas y hace cinco meses además que nos conocemos nos pareció que era un buen momento para para romper un poco ese cascarón que armamos que nos vino muy bien durante tantos meses para conocernos tranquilos sin ninguna opinión de la fuera y lo lograron bastante para ser dos personas tan públicas realmente armamos una buena logística pensalo cuatro meses que salió como un rumor yo a veces bueno hicimos las cosas bastante bien no aparecían fotos no bien yo creo que costó mantener esa logística en mi caso no yo soy una persona muy cuidadosa de mi privacidad siempre lo he sido y creo que ella también pero bueno ella tuvo dos relaciones de muchísimos años yo no tuve ese recorrido hace seis años que yo estaba soltero con diferentes niveles de soledad digamos a veces más solo a veces menos solo pero tuve algunas relaciones que para mi fueron muy importantes no tuve la necesidad de exponerme públicamente porque nunca tengo esa necesidad en este caso no es que tenga una necesidad es que no la tenemos nosotros es que claro la tienen ustedes y me parecía un poco de mi parte estúpido hacer el misterioso cuando para mi no hay misterio y además creo que siempre lo atractivo es cuando hay algún quilombo por lo menos a mi me atractivo me gusta mucho jesper es como y en este caso era todo muy armónico es muy armónico ¿se llevan bien? una mujer que está sola desde hace mucho tiempo un hombre que estaba solo yo te repregunto si te digo no no nos llevamos mal ¿qué me repreguntas vos? es rara la pregunta para entenderla ¿por qué me preguntás? se lleva bien estás hablando por vos no te quiero preguntar Tatiana pero se llevan bien yo tengo cuatro pibes una pandemia a veces a veces ustedes están en el momento de idilio ahora soy fan y admiro mucho a las mujeres que tienen cuatro hijos claro porque lo estoy conociendo de otra manera y digo wow yo apenas puedo con una y le puse mucha garra así que siento una gran admiración por vos y por Guille muchísima admiración me gusta ese respeto me gusta ese respeto es que si es grosso hay que ser madre de cuatro en estos tiempos es como tener 15 hace 50 años y de distintas edades como ella cada uno con su problema lo mismo que a vos te pasó con el ESA en distintos momentos yo tengo una administración a veces cuando lo pienso wow porque es una energía mira yo a veces siento lo he hablado otra vez con unos amigos siento que uno está en un país es el país que construiste con la otra persona es un país y tenés un hijo o una hija dentro de ese país te separaste porque querías ir a otro país y ella a otro país entonces te mudaste ese país no está más nadie vive en ese país vos te vas a tu país ella a su país pero tenés a la embajada tenés a la embajada que está todo el tiempo ahí de aquel país que supiste construir entonces la embajada está y tenés que negociar con la embajada y eso es interesante así que estoy muy admirado ¿alguna otra pregunta más? sí saliendo de Guillermina ¿en serio vas a salir? estoy muy ¿ya? mirá no podemos quedar me puedo quedar a vivir yo estoy esperando que hagan el campamento que se vayan de mochileros juntos no dejame que esas actividades son mías uno tiene que cuidar sus espacios imaginate uno que viene hace 6 años cuidando sus espacios de manera te diría hasta un poco egocéntrica hoy conviven bien los espacios compartidos y los espacios solos en ese sentido es un buen momento esa es parte de mi intimidad me dice preguntame me dice parte de mi intimidad a la gente a la que vos amas a quienes sean ¿se los decís lo suficiente? sí sí y estoy aprendiendo a decirlo más me quedo con eso y te dejo esa tarea que me parece súper importante con todo lo que estamos viviendo a quienes sean amigos hijos parejas exparejas poder transmitirles mucho creo que estamos en un muy buen momento para para decir cambio hoy paradójicamente creo que no hay nada más revelador y contemporáneo que empezar a ver la vida con un prisma más amoroso no lo digo por la situación sentimental en la que estoy por eso lo aclaré porque también lo podría haber dicho el año pasado donde empecé a percibir que no es un fenómeno tampoco nuestro sepámoslo es un fenómeno mundial me tocó trabajar en otros países en España por ejemplo que trabajo bastante y trabajé con colegas mexicanas en otra película y tengo amigos y familiares que ven en diferentes países del mundo porque mi familia está muy desperdigada por varios países y es una problemática a nivel mundial así que está bueno lo que decís te me vas de acá y les mandas mensajito a todos diciéndoles cuánto los querés y lo importante es que son para vos voy a hacer atrás y ahora sí me decís se van a casar gracias Joaquín nos encontramos en el duelo por supuesto con vos con la China y a pasarla bien un rato sacarnos otras cosas de la cabeza gracias a vos